Hola mi gente, les habla Marc Anthony. Para decirle que estoy en el proceso de recuperación. Por la espalda suele pasar. Estoy bien, estoy bien. Y me están cuidando. Son cosas que pasan. Me siento, no puedo decir mejor, pero estamos en esa. Por los que se preocuparon por mí, muchas gracias, que Dios me lo bendiga, por desearme lo mejor. Voy a hacer todo lo posible para mejorarme, pero regresaré pronto para cumplir mi palabra. Lamentablemente, como les dije, es una cosa que es muy fuerte para mí, porque yo no soy uno de cancelar. No tengo historia de eso, ni reputación de eso. Esto es simplemente para todas esas personas que les interesa saber. Estoy mejorando. No puedo decir que me siento mejor, sino es lo que es. Soy ser humano. Me lastimé la espalda y espero que me deseen lo mejor. Hey, what's up? This is Mark Anthony. I'm back in Miami and I'm currently seeking medical attention for my back. It's that simple. I'm human. Shit hurts. I couldn't. I went to the concert. Why would I fly into a country and not want to do the concert? I was really excited about it, actually. And shit happens. So this is more for people who are just concerned. I'm going to be okay. It's just painful. Ask anybody. And I want to pray for anybody who has felt this pain. Que Dios lo libere. But I'm going to be back soon. Better than ever. I just have to address this. God bless. Stay safe. And thank you for your well wishes.